con nuestra compañera Adriana Palacios, ya que Lima Express ha lanzado una campaña para promover el respeto hacia las recaudadoras. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y es por eso que hoy nos encontramos con nuestros amigos de Lima Express, quienes están elaborando una importante campaña llamada Siempre de tu Lado, que busca promover y concientizar el respeto hacia las recaudadoras por parte de sus clientes. Es importante resaltar que en lo que va del año se han reportado 22 casos de mujeres trabajadoras, justamente de este punto, que han sido violentadas por sus clientes. Lo que vemos en imágenes son algunos carteles con frases que invitan justamente al respeto hacia las mujeres como parte de esta importante campaña. Vamos a conversar ahora con la vocera de Lima Express, Lucía Rivas, quien nos va a complementar un poco acerca de esta campaña. Por favor, coméntanos. Sí, buenas tardes. Cerca del 60% de la población tolera, justifica, la violencia que se ejerce contra la mujer y por eso es que en Lima Express agradecemos esta acogida a la campaña juntos por el Ministerio de la Mujer para poder concientizar a nuestros clientes. Desde Lima Express somos muy conscientes de esta problemática de violencia, pues nuestras agentes de recaudación tienen múltiples agresiones verbales y físicas mientras desarrollan sus funciones. Bueno, como parte de esta campaña encontramos estos carteles en las diferentes plazas de PA. Correcto. ¿Qué más encontramos? Nosotros hemos hecho iluminaciones en la noche del color morado que representa este importante día y la entrega de ambientadores con estos mensajes importantes a los conductores que transitan por la vía evitamiento y por la vía expresa línea amarilla. Exacto. ¿Qué es lo que normalmente se ha presentado con respecto a estos casos de violencia contra las trabajadoras? Lo más común es tener jalones de brazo o tocamientos de mano mientras los conductores están ya terminando su atención y saliendo de nuestras vías. Esto genera mucha incomodidad y desconforto a los agentes de recaudación. También somos víctimas de acoso, de miradas invasivas, mientras estamos ejerciendo nuestra labor de cobro de peaje. ¿Cuántas mujeres trabajan en estos puestos de PA? En nuestro equipo tenemos 70% de mujeres de un equipo de más de 300 agentes de recaudación. Importante ese dato. Ahora vamos a conversar justamente con una trabajadora que nos va a comentar el caso en la que fuiste víctima, tú también, de violencia por parte de unos clientes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Luna Heredia en el área de controladora. Bueno, sí, en mi caso sí recibí agresión de parte de una mujer en el cual me rompió el lapicero en dos, lo partí en dos y me aventó a la cara, ¿no? Creo que yo también mis compañeras que son agentes de recaudación, ese incidente lo sufren día a día por parte de los usuarios que les faltan al respeto, ya sea insultándoles, jalándoles el brazo y también con palabras, cenas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos agresores principalmente? ¿Son choferes, varones, jóvenes, están solos, están acompañados? No, en su mayoría son hombres y también se encuentran con personas dentro del vehículo y también solos en algunos casos. Es importante lo que has mencionado es este testimonio porque justamente muchos de estos casos de violencias que han sufrido tanto Jessica como sus compañeras han sido registradas por diferentes cámaras de videovigilancia donde se pueden percibir jalones de brazo, jalones de cabello y también pues comentarios por parte de... comentarios o piropos por parte de los clientes hacia estas trabajadoras. Vamos a recordar justamente, mencionar, perdón, lo que encontramos aquí en estos carteles. Acepta el no de una mujer, esto es muy importante esta frase. La siguiente, no es un piropo, es un acoso. No a los jalones de brazo y faltas de respeto. Esta frase es muy importante porque justamente lo que acabamos de mencionar que han sufrido muchas de estas trabajadoras y este dato en el Perú, el 60% de la población tolera o justifica la violencia. No normalicemos esta situación. Finalmente denuncia, es decir, no se queden calladas ante estos casos de violencia. Es muy importante esta campaña justamente hoy, en este día tan especial. Recordemos a los amigos televidentes, por favor, respetar el trabajo, respetar que todos somos iguales, igualdad de género y por supuesto, bueno, con esta información desde acá del peaje, desde el peaje Línea Amarilla, damos pase a estudio. Adriana, muchas gracias por la información, también un saludo para las trabajadoras que lamentablemente han padecido estos ataques, esperemos que no se repitan. Ellas simplemente están desarrollando sus labores y hoy en un día, como tú indicabas, Adriana, muy especial porque es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por supuesto es muy importante tener en consideración el respeto ante todo. Nos ponemos este lazo color morado para indicar que es un día en el que debemos demostrar a través del ejemplo el respeto hacia las madres, hacia las hijas, hacia cualquier mujer y bueno, en general, sobre todo a las personas. Pero como dato para que usted tenga en consideración, en los primeros seis meses del 2022 se registraron 5.805 casos de violación, es decir, un promedio de 32 por día. Una situación dramática que, por supuesto, no podemos pasar por alto. Hay mucho que hacer en el país en cuanto a la agresión, violencia sexual, acoso y el respeto, por supuesto, como lo más importante que debemos tener. Bien, seguimos con más noticias.